Hola a ustedes, presentando la nueva colección de Primavera 2015, la gran diseñadora y empresaria, Fuella de Mí. ¡Oh, gracias! Mi estimado público y clientela, este año tendrá que años y años y años y años, ya que tengo el año nuevo representante, nuestras más exquisitas propuestas, temporalmente realizadas con material sin efecto, pero que al finalizar la temporada, esperase alegar la realización de dichos tragos, con nada más y nada menos que... ¡Pierden! ¡Sí, señor! ¡Pierden! Y no cualquier tipo de pieles, mis felices o sonidos, sino la piel va a ser un monstruo activador que jamás hayan visto, la piel de Dálmata. Esta colección comienza así. El blanco y el negro combinan con todo. ¡Pierden! 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 Las manchas son perfectas para el retorado. Mi psiquiatra le ha dicho que tengo una obsesión con las manchas. Pero ¿saben algo? ¡Es verdad! ¡Pierden! Esa es la nueva tendencia. Son los colores perfectos para la temporada de verano. ¡Fabulosa! Con cualquiera de estos trajes podría gastarme hasta cientos de almas enceros. ¡Pierden! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, gracias de verdad este nuevo público, realmente ha sido un honor. Muchísimas gracias. Gracias a ver. ¡Pierden! ¡Much Ой! ¡Much hirene! ¡Muchcker! ¡Gracias! 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 explanations pero realmente esto debe ser un poco de desg awards si mi amiga presented que grita me las ha regalado todo ¿sí? ¡¿Pero si ustedes viene aquí?! ¡No, esto estoy diciendo si esto es un error! Cuéntame ya ¡ihuedame! ¡Suéltame! 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 ¿Cuádren ustedes? ¡Le comentan estos animadenos! ¡N personnagretos! ¡Lávenos! ¡Lávenos! y hagan diez latinos. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Hagas mis salidos! ¡Ya me sentí a tu estropor y que me hiciste todo tan amos. ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¡Abrí la mente de papá! ¡Nos van a encontrar a mamá y a papá! ¡Por fin! ¡No nos vivimos todos ciertos años acá! Aunque deberías encontrar a tu mamá también más tarde, a quien es un hermano es demasiado. ¡Oh! ¡Qué es mi hermana que me ha dado a comprar a decir! ¿Que me han dado un sambaño y lo quiero? ¡Sí! ¡Tranquí hermana! ¡Que si regresas a mi hermano, saldrá bien a mi! ¡Wah! 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 Ojalá que los seres humanos fueran como nosotros, ¿verdad? Ojalá tuviesen la ventaja de ser como perros. ¿Te imaginas? Le candle, deberían ser más perros, deberían ser bellos, un poquito más perros. ¿Te imaginas? Seguro, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Segresan un poquito más heridos? ¿Por qué? Está clarísimo, eh, eh, eh Ellos, deberían ser más perros Deberían ser que ellos Un poquito más perros Pero muchos de ellos Deberían ser más perros Deberían ser que ellos Un poquito más perros Como dice el chico que eres poder Y si ellos quieren, te pueden hacer Aprender a obedecer Deberían ser de uno bien Si los perros pueden Ellos también, si los perros pueden Aprender a obedecer Deberían ser de uno bien Si los perros pueden Ellos también, no, a perros Deberían ser que ellos Deberían ser que ellos Un poquito más perros Deberían ser que ellos Deberían ser que ellos Un poquito más perros ¡No te creer, te creer! ¡No te creer! ¡No te creer! ¡No te creer! ¡No te creer!